...nuestro estudio, mira, con su pancarta. Ha llegado con su mega foto y esa foto ya está autografiada porque hay un residente de Guaynabo que dice que él va a incomodar a su vecindario. Así que mire, se une el hambre y la necesidad. Pero con Juan Dalbao vamos a conversar en breve en la sección con los candidatos, quien llega a 18 días a contestar las preguntas de nuestros televidentes que han realizado en las redes sociales. Así que pendientes. Bueno amigos, quedan 18 días para las elecciones generales y hoy recibimos al candidato del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmao, quien hoy llega a con los candidatos a contestar las preguntas que ustedes han realizado a través de todas nuestras redes sociales. Así que gracias por estar con nosotros y bienvenido a Noticias del Amanecer. Incomodando entonces a las comunidades, al vecindario. Ya sabemos que ha contagiado a muchas personas que se han unido a este incómodo momento para algunos. Rápidamente surgió una familia que colocó un rótulo en el área de Torrimar y yo jocosamente digo, mira, lo que ha ocurrido es que quieren incomodar la comunidad. Gabriel entonces me dice, pues papi, ¿por qué no hacemos un incomodar a tu comunidad challenge? Como una manera jocosa de continuar enviando el mensaje y ser accesible. Y realmente se salió de control la cantidad de personas buscando los rótulos, etc. Así que es una manera de nuevo, jocosa, pero de enviar un mensaje importante para el país. Muy bien, pues vamos a contestar precisamente algunas de las preguntas que ustedes han realizado a través de nuestras redes sociales. Y la primera pregunta nos llega desde la red social de Facebook de Mara Rodríguez que dice, de convertirse en gobernador, ¿qué haría si la estadidad prevalece en el plebiscito del 3 de noviembre? ¿La favorecería? En primer lugar, no, yo creo en la independencia, pero ese plebiscito ya el propio gobierno de los Estados Unidos ha dicho que es inoficioso. El gobierno federal ha dicho que no tiene validez ni legitimidad. Así que le corresponderá a quienes están representando esa opción el que tengan que defenderla en los foros que ellos crean. Yo sí voy a defender un proceso real de descolonización donde haya participación democrática en distintos niveles de participación y que tenga así el aval de todos los sectores políticos del país. Y sabemos que el tema del estatus es importante porque se ha recalcado y hay muchas personas que probablemente coinciden en que Juan Dalmau tal vez sea el candidato más completo en estas elecciones o el más preparado, pero tienen temor de que Puerto Rico se convierta en una independencia o sea un país independiente. Sí, es un planteamiento que se ha hecho. Yo repito, yo no vengo a imponer la independencia. Yo creo un proyecto de país que es patria nueva y vengo a atender problemas urgentes del país que incluyen sí el problema del estatus. Y eso tendrá su proceso en una asamblea de descolonización que yo propongo para que democráticamente en distintas etapas se atienda el problema. Muy bien. El problema de estatus va más allá y nos escribe precisamente Mariela Rosado también a través de Facebook. Con el éxodo de millones de puertorriqueños a los Estados Unidos en su mayoría, ¿cuál sería impuesta para que la clase trabajadora se quede en la isla? ¿Derogaría usted la reforma laboral? Sí, yo me opuse cuando se aprobó la reforma laboral. Creo que él impone unos periodos muy amplios de probatoria, particularmente a los más jóvenes. Eso les impide incurrir en préstamos, adquirir propiedad, al mismo tiempo que redujo la licencia por enfermedad y vacaciones. Para que se quede la clase trabajadora en Puerto Rico hay que ser más competitivo y sean además de empleados empresarios, dándoles subsidios y dinero para que puedan abrir sus primeras empresas. Pero también propongo rápidamente el que se cree una oficina para el enlace con la comunidad puertorriqueña fuera de Puerto Rico en donde facilitemos también el regreso de aquellos que quieran regresar a trabajar o también a invertir en nuevos negocios. Bueno, también nos llega esta otra pregunta y en esta ocasión nos llega desde la red social de Twitter. Nos escribe Daniela y dice, ¿estás de acuerdo con el nuevo Código Civil? ¿Harías algún cambio y por qué? Sí, yo me opuse al llamado nuevo Código Civil. Tiene unos elementos que limitan enormemente derechos civiles y también tienen problemas con aspectos de relaciones contractuales, relaciones que tienen que ver con herencia. Así que yo haría una revisión completa de manera inmediata. No me tomaría 10 años como le tomó el Partido Popular y el PNP. Lo revisaría con académicos de manera seria y con amplitud de participación. Muy bien. La próxima pregunta nos llega también desde Twitter y nos las envía Gabriel Pérez. Dice, aparte de declarar un estado de emergencia, ¿qué otras medidas estaría tomando como gobernador para garantizar la seguridad de las mujeres? Además de la declaración de emergencia, en primer lugar hay que fortalecer los presupuestos de las organizaciones sin fines de lucro que le dan servicio a las víctimas de violencia doméstica. En segundo lugar, hay que establecer protocolos para readiestrar a la policía de Puerto Rico y a la fiscalía para atender estos casos con la accesibilidad necesaria. Número tres, la enseñanza de perspectiva de género en las escuelas es importante para que desde temprana edad los niños y niñas comprendan que hay que tratarse con la misma dignidad. Y número cuatro, las estadísticas hay que uniformarlas. Las estadísticas de violencia del Departamento de Justicia son distintas a la policía, a la procuradora de las mujeres y lo que tiene que ver también con las organizaciones de base. Muy bien. La próxima pregunta nos llega de Sacha Sanes y dice, todas las administraciones han tratado a Vieques y Culebra como si fueran fuera de Puerto Rico o no fueran parte de Puerto Rico. ¿Qué haría para mejorar el sistema de transportación y salud de Vieques y Culebra? Hay que despolitizar la ATM. Es decir, la Autoridad de Transporte Marítimo ha tenido el problema de que a quienes han designado son personas sin conocimiento, sin mérito y sin además las experiencias que vive la población de Vieques y Culebra. Hay que despolitizarla al mismo tiempo que se hace efectiva el reclutamiento de funcionarios que tampoco respondan a políticas partidistas, sino a las necesidades de los residentes de las islas municipios. Con respecto a la salud de Vieques, creo que se tiene que establecer las facilidades hospitalarias. Los fondos han sido asignados, sin embargo, la burocracia ha impedido que llegue esos fondos para construir ese hospital. Muy bien. La última pregunta nos llega del tema de educación que dice, con cientos de miles de niños que han perdido su semestre o que han visto interrumpido su sistema educativo. ¿Qué hará usted para que los estudiantes sean realmente los protagonistas en el Departamento de Educación? Primero hay que descentralizar lo que es la burocracia en el Departamento de Educación, que el dinero llegue al salón de clases. Cuando volvamos presencialmente hay que reducir los salones de clases, sus estudiantes, a que sea un tope de 15 estudiantes por salón, no solamente para evitar el contagio, sino que la educación sea especializada, individualizada, identificar mejor a los que tengan rezago académico. Hay que establecer el acceso a Internet como un derecho, por eso presenté la Ley de Libre Acceso al Internet, para derogar la Ley 80 del 2017, que entregó Prepanet a las empresas privadas de telefonía, para que vuelva eso al pueblo de Puerto Rico, porque Puerto Rico Network tiene un sistema de Internet accesible que debe estar disponible para nuestros niños y jóvenes en el proceso educativo. Muy bien, él es el candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalbao Ramírez, quien llega a 18 días de las elecciones, de lo que será tu decisión 2020, aquí a contestar sus preguntas en Noticentro del Amanecer. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, siempre un placer. Que pasen un buen día. Momento ahora de conocer cómo estarán las condiciones de tu...